El pasado miércoles Zamora se medía a trujillanos en un choque reprogramado de la jornada 4, con una asistencia de público de poco más de 2.000 personas que se acercaron a ver el partido. Los guerreros de la montaña venían de igualar en portuguesa, mientras que Zamora había perdido. En la primera mitad hubo mucha paridad, pues a ambas escuadras les costaba conseguir espacios de cara al gol, pero las más claras serían para los locales, que no podían aprovechar sus oportunidades para aperturar la pizarra. Trujillanos por su parte hacía un juego muy inteligente, esperando a Zamora en su parcela y utilizando la herramienta del contragolpe. Con el 0 a 0 terminaban los primeros 45 minutos. Para el segundo tiempo y precisamente a contragolpe, la visita agarraba mal parada la saga Zamorana, y Harold Herrera era el encargado para cerrar la jugada. Jugada que terminaba en gol en el minuto 55. Zamora lo iba a intentar durante el resto del juego, adelantando líneas, pero simplemente no podía romper el sistema táctico que implementó su rival. Terminaba el juego, y ese único gol de Trujillanos sería suficiente para que sumaran de a tres. Difícil de digerir. Creo que tuvimos un primer tiempo muy bueno, donde ellos tuvieron ocasiones dos veces, nosotros hasta debajo del arco, pues, si no conseguimos los goles, pues, va a ser difícil levantar. Levantar, sí, agarraron y se metieron totalmente atrás. Tratamos de, lo trabajamos en la noche de ayer de tener a Blondel y al panameño arriba, que por su físico podríamos tratar de buscar algo, pero lastimosamente no funciona. Creo que con la entrada a Osorio se le dio un poquito más de volumen de juego, creo que se atrevió más. Un muchacho que viene de las canteras, yo creo que es difícil, si tú no consigues ese hombre gol, va a ser muy difícil. Sí, por ahí tuvimos varias ocasiones, pero no se pudieron contestar, la pelota, no sé, no quiere entrar, pero bueno, seguiremos trabajando fuerte para conseguir los resultados. Con esta victoria, Trujillano se pone a tan solo tres puntos del líder deportivo La Guaira, mientras que Zamora se mantiene en el fondo de la tabla con tan solo cinco puntos. Ahora los de Varinas, por fechas consecutivas, jugarán de local, pues este domingo por la jornada 12 recibirán al Deportivo Petare, en un duelo de equipos colistas. En este juego, Julio Quintero no podrá contar con Luis Ovalle, y es que el panameño vio tarjeta roja cuando terminó el partido contra Trujillanos. Sí, con dos jugadores menos, creo que Ovalle lo expulsaron al terminar el juego. No tenemos más laterales izquierdos, tendremos que inventar, entonces para que la gente entienda que hay veces fáciles de criticar, y sí, pero es un equipo que está totalmente mal confeccionado, donde no hay competencia en los puestos. Tenemos apenas dos zonas donde puede haber competencia, pero tomamos esta decisión de agarrar el equipo y vamos a seguir hasta donde más podamos. Con siete puntos en el puesto 17 aparece Petare. Más abajo está Zamora con un juego menos y a dos puntos de ellos. El juego está programado para el domingo a las seis de la tarde. Desde Barinas, reportó Héctor Manuel Suárez, por el fútbol.